El vídeo de hoy incluye un breve resumen de la trama y una explicación sobre el final de la película Café Society. Cuidado con los spoilers. Un joven judío llamado Bobby Doffman deja su trabajo de joyero en Nueva York y se traslada a Hollywood por capricho. Su tío es el conocido agente de talento Spielstern. El hombre ayuda a su sobrino a instalarse en la ciudad y le ofrece un trabajo. A partir de ahora, Bobby se dedica a hacer recados para su tío. Mientras tanto, Pil encarga a su secretaria Bunny que ayude a Bobby y le enseñe la ciudad. Cuanto más conoce Bobby a Bunny, más se encapricha. Durante una salida casual, Bobby toma la mano de Bunny pero la joven le dice que ya tiene novio. Resulta que Bunny está saliendo con un hombre casado, Pil. A pesar de saber que ella tiene una relación con otra persona, Bobby no se rinde y sigue encontrando oportunidades para estar con Bunny. En su primer aniversario, Pil rompe con Bunny. El hombre se ve incapaz de dejar a su mujer. Con el corazón roto, Bunny va a casa de Bobby en busca de consuelo. Escuchar que Bunny está soltera de nuevo deja a Bobby de buen humor. Después de un tiempo, Bunny y Bobby se convierten en pareja. Durante una charla casual con su tío, Bobby revela sus intenciones de casarse con Bunny y volver a Nueva York. Tras escuchar las palabras de su sobrino, Pil se acerca a Bunny. Quiere que su antiguo amante deje a Bobby y se case con él. Al principio, la petición de Pil deja a Bunny bastante confundida, pero luego, ella lo acepta de nuevo en su vida y rompe con Bobby. Un Bobby devastado regresa a Nueva York y comienza a trabajar para su hermano Ben, un prominente gángster. Juntos dirigen un club nocturno de alto nivel, que más tarde se convierte en un famoso lugar de encuentro para los ricos y poderosos. En su lugar de trabajo, Bobby conoce a una hermosa divorciada llamada Verónica Ayes. Poco después, ambos comienzan a salir. Al cabo de un tiempo, Verónica informa a Bobby de que está embarazada. Entonces, Bobby le propone matrimonio a Verónica y ella acepta. Una noche, Pil y Bunny pasan por el club nocturno e insisten en ver a Bobby. La casada Bunny es ahora una persona completamente diferente. La mujer se ha convertido en el cliché que antes criticaba. Ver a su antiguo amor comportándose de esa manera deja a Bobby bastante molesto. No obstante, el hombre decide reunirse con Bunny y mostrarle la ciudad. Durante sus salidas casuales, los dos recuerdan el pasado y los sentimientos resurgen. Bobby y Bunny comparten un beso en Central Park pero acuerdan no ir más allá. Evelyn, hermana de Bobby, le cuenta a Ben que su vecino ha estado molestando a su familia. El gángster se toma la justicia por su mano y mata al hombre. Más tarde, la policía detiene a Ben por sus actividades delictivas. Antes de morir en la silla eléctrica, Ben se convierte al cristianismo. Mientras tanto, Bobby se plantea la posibilidad de abrir un club nocturno en Los Ángeles. Durante su estancia, Bobby se reencuentra con Bunny. Tras pensarlo, ambos deciden dejar de verse. Durante la noche vieja, tanto Bunny como Bobby se encuentran en diferentes fiestas con sus respectivos cónyuges, pero ninguno de ellos parece disfrutar realmente de la ocasión. En cambio, ambos comparten una mirada distante. El final de Café Society está abierto a la interpretación. Por el aspecto de los dos protagonistas durante la fiesta de Año Nuevo, algunos podrían pensar que son infelices en sus relaciones actuales. Sin embargo, Café Society no es una historia sobre el arrepentimiento. La película opta por centrarse en el implacable paso del tiempo. Al final, Bobby y Bunny no acaban juntos debido a las decisiones de vida que han tomado. Pero antes de seguir adelante, hablemos de Bunny. ¿A quién ama realmente? A Pil externo a Bobby Doffman. Si Bunny realmente amara a Bobby, se habría casado con él. En cambio, Bunny dejó a Bobby para ser la esposa de Pil. Entonces, ¿por qué se levanta y se pone nerviosa cada vez que está cerca de Bobby? El asunto es que Bunny es una mentirosa. Eso puede parecer un poco duro para Bunny, pero veamos cómo ha estado mintiendo, principalmente a sí misma. Cuando Bunny conoció a Bobby, se enorgullecía de no ser hollywoodense, pero luego se casó con Pil y todo cambió. La chica que parecía tener los pies en la tierra y a la que Bobby amaba, se ha convertido en una pretenciosa que vive una vida cómoda gracias a su rico y poderoso marido Pil Stern. No es de extrañar que Bobby la mirara con desagrado. Debe de preguntarse quién es esta mujer con la que una vez pensé en casarme. En realidad, en esta historia, Bobby tampoco es un santo. Primero, persiguió activamente a Bunny a pesar de saber que ella ya tenía novio en ese momento. Luego, cuando Bobby se enteró de que Bunny estaba soltera de nuevo, no dudó y disparó su tiro. Por un momento, los dos salieron brevemente, pero luego Bobby vuelve a perder a Bunny con su tío Pil. El desamor empuja a Bobby a volver a Nueva York, donde se convierte en un exitoso gerente de un club nocturno. El negocio permitió a Bobby ascender en la escala social. En cierto modo, el mismo también se convirtió en el último cliché al casarse con Verónica, su despampanante esposa trofeo. Después de los muchos giros que han dado sus vidas, tanto Bobby como Bunny han ascendido en la escala social. Tal vez no era algo que tenían en mente, pero definitivamente están disfrutando del viaje. Aunque Bobby y Bunny viven cómodamente, también tienen sus propias luchas y problemas existenciales. Por ejemplo, ambos siguen sintiendo algo por el otro, pero no se permiten ir más allá porque eso arruinaría sus vidas actuales. Al fin y al cabo, los sueños son solo sueños. Entonces, ¿tiene sentido Café Society? No hay una lección moral en Café Society. Sin embargo, hay algo en lo que la película hace mucho hincapié, el implacable paso del tiempo. Uno podría mirar atrás en el tiempo y rememorarla, pero la vida en sí misma continúa y sigue su propio curso. Así, lo que Bobby y Bunny tuvieron juntos, pertenece al pasado. Separarse de sus actuales cónyuges para estar juntos no tiene sentido, porque no son precisamente infelices. Ambos solos se preguntan por el escenario en el que eligieron estar juntos, de ahí la mirada distante y agridulce de sus ojos. Café Society no es una de las obras más notables de Woody Allen, pero sigue siendo un visionado muy agradable. La película en sí no tiene ninguna lección moral, pero sí da la impresión de que la gente siempre quiere lo que no puede tener. Por ejemplo, Bunny estaba enamorada de Pil cuando éste aún era un hombre casado. Luego, Pil volvió a correr hacia Bunny cuando se enteró de que su sobrino estaba a punto de proponerle matrimonio. Por cierto, fue Pil quien rompió con Bunny primero. El mismo ciclo se repite cuando Bunny y Bobby se vuelven a ver estando casados con otras personas. Como se puede ver, los personajes de Café Society están lejos de ser perfectos, pero eso es lo que los hace interesantes de ver. Dicho esto, el público juzgará a Bunny y Bobby según sus propios prejuicios personales. Por ejemplo, yo mismo pensaba que Bunny era una mentirosa hipócrita. Cuando Bobby conoció a Bunny, pensó que no era como las demás chicas de Hollywood que viven en Los Ángeles. Sin embargo, Bunny es esa chica, simplemente no tenía suficiente dinero para vivir ese tipo de estilo de vida. Como mecanismo de afrontamiento para ocultar sus propias frustraciones personales, Bunny se burlaba de los ricos que vivían en esas bonitas casas de Beverly Hills. ¿Adivina qué? Ahora es una de ellas gracias a su marido Pil. El dinero no cambia a la gente, sino que revela sus verdaderos colores. Ahora, no me hagas hablar de Bobby. Creo que es pretencioso y con derecho. Así, Bobby se enorgullece de ser neoyorquino, pero se mudó a Los Ángeles para encontrarse a sí mismo o para empezar de nuevo, sea lo que sea que eso signifique. Fue allí sin un plan ni un trabajo. En realidad, el plan de Bobby era confiar en su rico tío Pil para que le diera un trabajo. Eso por sí solo, ya grita privilegio. ¿Hubo algún personaje por el que realmente sintiera pena en Café Society? Sí, Verónica, la esposa trofeo. A primera vista, Verónica parece ser el paquete completo, es físicamente impresionante y su personalidad es lo suficientemente encantadora como para conseguir a quien quiera. Sin embargo, su matrimonio con Bobby fue más una decisión impulsiva que otra cosa. Además, la forma en que Bobby trata a Verónica me irrita mucho. En mi opinión, Bobby solo intenta sustituir a Bani por Verónica. El hecho de que se haya conformado rápidamente con Verónica fue esencialmente la forma en que Bobby le dio el dedo medio a Bani por haberlo dejado. Aunque la ruptura entre Bani y Bobby fue más o menos amistosa, ciertamente dejó un sabor muy amargo en Bobby. Ahora, una pregunta rápida, ¿recordaría Bani su pasado con Bobby si él no fuera tan importante ahora? ¿Eso realmente te hace pensar, no? ¿Por qué Bani eligió a Peele antes que a Bobby? No olvidemos que Peele fue quien rompió con Bani antes de rogarle que volviera. Lógicamente, Peele era mejor candidato que Bobby por su estatus. Veámoslo así, Peele Stern es un conocido gestor de talentos en Hollywood, lo que significa que tiene dinero y conexiones que pueden hacerle ganar aún más dinero. En otras palabras, Peele es el tipo de hombre que puede darle a Bani una vida muy cómoda, si ella decide casarse con él. Ahora, veamos a Bobby en ese momento. Cuando Bobby vivía en Los Ángeles, poco a poco fue consiguiendo más oportunidades de trabajo gracias a lo bien relacionado que estaba su tío. Sin embargo, no se acercaba al estatus de su tío. Puede que Café Society no sea tan hipnótica como Medianoche en París o Provocativa como Match Point, pero tiene su propio encanto. Kristen Stewart y Jesse Eisenberg ofrecen cálidas interpretaciones como Bani y Bobby. Como siempre, los efectos visuales están en su punto, algo que ya esperaba, dado que es una película de Woody Allen. Hay un ambiente muy onírico en la película que evoca el sentimiento de nostalgia y pone de relieve el implacable paso del tiempo. En general, Café Society es una película muy divertida.